Papotito Papotito ¿Quién te dio permiso para salir? Si mami salí sin tu permiso Pero hay dos cosas con las que no cuentas Una, estamos en un terreno grande En el cual puedo correr sin cansancio Y dos, y más importante No traiste tus chanclas Estás fuera de tu terreno Ay Papotito Cuando tú aprendes Que cuando tú ibas Ya yo venía Papotito No van a estar no No van a estar no No van a estar no Ay Ay